¡Eh! ¡Te amo de guardaespaldas! Ahora lo entiendo, me parecía que olía a rosas por la calle y era porque estabas tú. ¡Ah, tú siempre tan... ¡Sí! Nanako, tienes que descansar, o mejor iremos al hospital, a urgencias, a casarnos. ¡Oh, no es tan... se ha ido! De nada, puedo decirle a un actor que conako que te las doble y... Me alegra que me consideres un buen guardaespaldas, pero lo que me pides es imposible. ¿Curo Isa? Te ordeno que a ti no es que viene a mí la Patrovitz, la actriz de Hollywood. ¿Eh? ¡La... ¡Muy bien! Comienza el curso intensivo de guardaespaldas profesional. ¡Wow! ¡Qué ganas le pone de pronto! ¿A este es tan fácil manipularle? ¡Así como yo! ¡Que esa broma está muy vista! Vale. Ahora voy a proceder a examinar tus conocimientos sobre el mundo de los guardaespaldas. ¡Y también hay que comerse el pepino! ¡Eso es completamente irrelevante! ¡Ay, menos mal! ¡Alrededores! ¡Comprobando! ¡Ahí! ¡La lista negra! ¡Eliminado! Lección número dos. Cuando tu protegido se encuentre en peligro, adopta postura de guardia. ¡Y no sirve estar tumbado en el suelo! ¿Qué haces? Tengo que protegerte del peligro, Kasama, aunque me dé palo. ¡Ah! ¡Madio! ¡Yo solo intentaba protegerte! Proteger a tu cliente lo es todo para ti. ¡Nor! Parece que solo yo estoy cansado. Al día siguiente. Bueno, ¿qué tal? Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Si no, no parezco un guardaespaldas de verdad. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Espera, ya se... Está usted radiante, señorita. Recuerda, permanece alerta a todo lo que te... Bien. Comprobemos que no haya nadie sost... Si no hay. Hoy nos hemos reunido para celebrar el día en que la señorita Ai dio vuelta a luz de la señorita Ai. Se trata de una botella de champán de un periñón reserva especial del 98. Este chico ha usado su cuerpo como escudo para proteger a nuestra... ¡Qué valiante! Y al día siguiente. Bueno, ya estoy... Pienso protegerte allá donde vayas. No hace falta, ya no soy una niña. No me convencerás, a partir de hoy mismo seré tu guardaespaldas. ¡Mía! Envío a domicilio por parte de Keiko. Anda, Shincha. Aquí estoy, me has llamado. Bueno, ¿y qué tiene de emocionante un té? Solo puede tomarse en esta época. Y además, tiene exceso. El teléfono. ¡Voy! ¡Ah, nena! Eh, Gima, que esto no es tuyo. Vamos a comprarlo. ¿Cómo? ¿Qué ha sido de viaje? ¡Agua y empiezo! ¡Ah, claro! En la lata del té. A ver, esto hay que arreglarlo. Y claro, en esta lata no cabe todo. ¡La estampo! ¡Ah! ¡Ay, se me pegan a las muelas! Bien, vale, ya está. ¡Ah! ¿Y? ¿Pero, y la bolsa? Lo he puesto en esa lata. Vaya, qué considerado. ¿Pero qué has hecho? Te has puesto perdida de ti. Si esto es el té nuevo, ¿cómo? ¿Samadre? ¿Tú sabes por qué está mezclado el té nuevo con el tostado? ¿Mezclado? Mezclado. Venga, tenemos que rescatar el té nuevo a toda costa. Bien, todo tuyo, mamá. Tendrás que echarme una mano, Shinchan. ¿Eh? Yo también. Evidentemente, ¿verdad? Usaré el colador para separarlas. ¡Wow! ¡Qué lista eres, mamá! ¿Qué es eso de rendirse a la primera? Si no se abre empujando, prueba a tirar. Hay que buscar alternativas. Empezar. Pero es que tarda mucho. Parece que está... Esto, uno, otro, uno, otro, uno, otro. Piedra a piedra se hace la montaña. Todo gran viaje empieza con un paso. Con constancia la tortuga ganó a la libre. ¿Pero qué estás diciendo? Oye, si no su que escucho... ¡Otra! Pero bueno, por Dios, ¿a quién se le ocurre estornudar? Es que me estaba picando mucho la nariz. ¡Ah! ¡Qué bien bueno! Acabas de preparar. ¡Ah, sí! Yo también lo he visto. Muy bonito. Venga, Iroh. Ahora todos los días tomarás un vasito antes de la cerveza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!